Yo que lo acompaño, me estoy llamando aquí de Coro, Estado Falcón, de la Nación Independencia, Cuarta Etapa. Por favor, agradecemos a las juntas comunales que pasó con la iluminación de la Cuarta Etapa de la Nación Independencia. Eso es una buquelobo, hermano. Igualmente que la calle 7 que va a dar al ambulatorio, eso también es una buquelobo, ¿vale? Por favor, se le agradece a quien le compete ahí, a los consejos comunales, por favor, agilicen eso ahí, le pongan lugar aquí a este sector de la Nación Independencia, Cuarta Etapa. Gracias por comunicarte con tu amigo y tu hermano Juancho. Gracias por levantar la voz a través de este programa popular El Solidario de la Televisión. Y aquí está, es sencillo, comuníquese al 0412 377 3910. Este es y seguirá siendo el numerito del pueblo, el telefonito de Venezuela, el tostoncito. Habla el pueblo en El Solidario de la Televisión. Aquí está, llame ahora mismo, no te quedes callado, dilo en el programa popular, que aquí te escucha tu amigo y tu hermano Juancho. Vente por acá, gracias, Frank, y vengo con mi hermano Jovo Hernández. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, doctor, señor Juancho, muchas bendiciones. Mira, le mando este mensaje para decirle que ya en los Flores de Catia, calle La Línea, zona 3, tenemos tiempo sin teléfono, ni internet. Vinieron y lo arreglaron, por la broma esa de APP, y qué va, nada. Si duraron tres días, fue mucho. Hay personas que tienen hasta un año, se lo arreglaron y duró tres días. Por favor, Juancho, para que no pase esta información, porque hay mucha gente que trabaja de su casa por el internet. Muchas bendiciones para usted y para todos. Que Dios los bendiga. Amén, amén, mi amor. Y gracias por comunicarte con el programa de Venezuela, El Solidario de la Televisión. Siguen los llamados acá en TV, siguen los problemas por la falta de internet. Ya los muchachos van a las clases, vean el problema, los muchachos y todo, y los profesionales necesitan el internet. Así que tiene que ser urgente. Y vamos a seguir machacando aquí, en el programa popular, El Solidario de la Televisión. Sigo escuchando al pueblo de Venezuela. Está abierta esta convocatoria y esta asamblea para hacer sentir las necesidades más urgentes del pueblo. ¡Habla mi pueblo! Juancho, buenos días. Buenas, te llamo desde Federico Quiroz, específicamente Katia, la parroquia Sucre. Mi llamado es porque en los locales comerciales de toda la zona de Katia, el mercado y sus adyacencias, cobran, tienen reflejado el dólar de Banco Central. Y cuando tú vas a cancelar, te cobran por encima, muy por encima de la tasa del dólar paralelo. Por favor, Juancho, envíen por acá a los entes gubernamentales encargados de ello, el Zunda, el Ceñá, que caigan en todos esos negocios, incluyendo los buhoneros. El buhonero está cobrando a 36 bolívares por dólar. Hay que evitar los abusos. Eso no puede ser. Sí, 36, o sea, muy por encima de la tasa ya del paralelo. Tú sabes que uno tiene que cuidarse mucho con estas informaciones a través de los medios, porque uno siempre tiene que guiarse, que es la ley, por la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero esos abusos en contra del pueblo de Venezuela hay que detenerlos. Y tiene que ser ahora mismo. Por lo menos en este, a esta hora, Banco Central de Venezuela es 1.033,81. Y esa tiene que ser la tasa por la cual tiene que ser el cálculo. Así que sígalo denunciando aquí, en El Solidario de la Televisión. No puede ser esta injusticia en contra del pueblo. El pueblo ya pasa suficiente necesidad y suficiente problema por falta de dinero para que encima le vengan a robar de esa manera. No lo vamos a permitir. Y así se une el pueblo en el programa popular El Solidario de la Televisión. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Aquí está el tostocito, el perolito, el chicharrón, el guerrero, el luchador por Venezuela en El Solidario de la Televisión. Vete por acá que seguimos escuchando al pueblo de Venezuela. ¡Habla mi pueblo! Buenas tardes, mis amigos. Disculpen cómo haríamos para contactarnos con ustedes para una denuncia. Es de aquí, de San Agustín del Sur, Hornos de Calo, un árbol que se nos cayó. Y ya nosotros tenemos más de 15, 20 años pidiendo ayuda, pero ya últimamente teníamos que, le estoy hablando alrededor de unos 5 años, que nos ayuden con los árboles porque es un alto peligro y queremos hacer la denuncia que se haga en televisión. Que todo aquel lo vea y diga la ayuda y muestre los papeles, las pruebas que nosotros tenemos de que nosotros nos cansamos. Mira dónde vienen llegando allá, mira quién viene llegando allá. Nos cansamos de pedir ayuda para la taladura de los árboles y mira lo que, y bueno, se nos cayó un árbol hoy, gracias a Dios no hubo pérdida humana, pero esto era algo que nosotros podíamos haberlo evitado si nos fueran prestado la ayuda, que ya no teníamos puerta que tocar y que nos dijeran, no se puede, no podemos, no tenemos. O espérenos que nosotros vamos, tal día vamos, mañana vamos, tráiganos esto, tráiganos lo otro, manden fotos, videos, llamen a estos números y nadie nos ayudó. Y queremos formalizar la denuncia que lo vea todo aquel, como hacemos. Gracias. Bueno, lo que podemos hacer también, Memi, es decir, envíennos las imágenes a través del tostoncito, el 0412-377-39 de ahí, hornos de cal en San Agustín del Sumer, 15 y 20 años que no han atendido ese problema. Eso no puede ser, no puede seguir sucediendo. Envíenos las fotos aquí, al programa popular El Solidario de la Televisión. Nos está escribiendo acá, desde Petare, nuestra querida colaboradora Virginia Escalante, con denuncia, mira, Fran, desde el casco colonial de Petare, nos dice, ¡Buenos días, mi querido Huancho y Hennessy! ¡Buenos días! ¡Listo! Así responde el pueblo, ya lo muchachos, ya lo meten, ya la misa ya están preparaditas, ya vienen afiladitos ya al programa popular El Solidario de la Televisión. Así responde el pueblo, Virginia. ¡Atención, Petare! Nos dice, ustedes son la voz del pueblo, aquí acudimos solicitando apoyo, bendiciones. Huancho, desde ayer, 8 de la mañana, estamos sin luz en la zona colonial de Petare. Esto, a la parte de arriba, me dice Fran, 24 horas sin luz, desde este día lunes, lo poco que podemos comprar se ha dañado. Igual mi nevera, nos dice doña Virginia Escalante, ¿quién nos paga por estos daños? Y años sin telefonía en Internet, Can TV, que decidia, Huancho, quienes se ocupan. Y ni hablar del problema de la gasolina, el aumento de los pasajes, los servicios médicos, una calamidad, el sueldo mínimo en 130 bolívares. Todo aumenta cada día sin control. Y si te mueren los gastos funerarios por las nubes, no hay para dónde agarrar. ¡Qué lástima que tengamos que vivir en penuria! Y para completar las denuncias, Huancho, ahora los camiones de gas se paran en puntos de cada zona y las personas debemos buscar las bombonas. Huancho, tengo 70 años y no puedo con una bombona. Debo esperar que alguien me haga el favor. Antes uno llamaba y te prestaban el servicio hasta instalar la bombona. Porque eso es otro tema. A veces las bombonas vienen con escape de gas y es peligroso. Y nadie hace control de calidad sobre lo que le venden al pueblo. Entonces, es así, Frank, mi hermano Frank, ¿verdad que es? Frank Rodríguez es vecino de allí, de la zona colonial de Petare y lo certifica. Gracias a la señora Virginia Escalante. Aquí sigue denunciando el pueblo. Entonces, Robert, ¿quién tengo en el audio ahorita? Está Pedrito. Entonces, vámonos, atención muchachos, arriba en el máster. Pedrito, alegría. Vente, nos vamos con un redoblantazo, muchachos. ¿Hasta cuándo paga el pueblo?